Manny Martínez, figura emblemática del equipo de los Tigres del Licei. Manny, ¿se puede decir que usted fue parte fundamental para los dos equipos que hoy se enfrentan, Águilas Ibaeñas y Tigres del Licei, porque usted fue parte de ambas dinastías? Sí, tuve un año con las Águilas, que estuve más orgulloso de estar con ellos, y ahí pasé al equipo del Licei, que ha sido mi casa ya de los últimos 24 años, como pelotero y como coach. Manny, ¿cuando llegó al equipo de los Tigres del Licei, aquellos denominaron menores que revolucionaron el béisbol otoño-inverdad en esa ocasión? Sí, ya yo había llegado primero que ellos, y cuando llegaron ellos, fue una sensación para el equipo, ya que eran dos peloteros, que le daban mucho calor al juego, con el juego rápido, y eso nos llevó a nosotros a ganar mucho campeonato. Manny, jugar en un escenario como el City Field, un majestuoso escenario como el City Field, uno de los estadios más clamorosos que tiene las grandes ligas, y qué mejor sensación que enfrentarse a sus eternos rivales Águilas Ibaeñas. Creo que fue tremenda idea, ¿sabes?, de traer los dos equipos de Dominicana a un escenario así como a Nueva York, para aquella gente que no ha tenido la oportunidad de tener a Dominicana a ver los juegos de Licei y Águilas, ya que sabes que aquí abunda mucha gente de Santiago y de la capital, que son como gente que son enfermas con los dos, ambos equipos. Entonces, no pudieron ganar el día de su aniversario, ya sabemos la historia, pero entonces al día siguiente ustedes le estropean prácticamente la despedida de Nelson Cruz. Sí, fue una despedida bien bella, ¿sabes? Eso es algo que nos motivó mucho a ver a Nelson Cruz despediéndose frente a la cara de nosotros, ya que tú sabes que Nelson Cruz es un ejemplar para el deporte dominicano y también la Grande Liga, y creo que fue algo maravilloso y ese día sí, tuvimos la oportunidad de ganar, pero creo que nos llevamos buena gratitud con Nelson Cruz. Usted que es parte del equipo, del staff, del coach del equipo de los Tigueres Licei, ¿cómo ha visto la cantidad de jugadores jóvenes y talentosos que han visto, se han dado cita este año en la pelota de Otoño Invernal? Como todos los años, todos los años tuvimos muchachos jóvenes, con talento, con gran habilidad para jugar en la Grande Liga, y creo que eso nos motiva cada día, cada muchacho, de participar en esta liga, ya que todos los años siempre aparece alguien de cada equipo, siempre aparece un muchacho con sensación. Manny, finalmente un saludo para esa fanaticada de los Tigueres del Licei, amante del béisbol. Un saludo para los fanaticos del Licei y también para los fanaticos de los aguiluchos que vienen esta noche a apoyarlos a ellos también. Gracias, Manny Martínez, emblema de los Tigueres del Licei. Hermano.